cordial saludo estimados estudiantes vamos a continuar con el desarrollo de la asignatura y entramos a la unidad 2 campos electroestáticos les recomiendo que estén muy pendientes de la plataforma de apoyo docente y de los correos institucionales ya que por esos medios vamos a estar enviando información sobre las diferentes actividades a desarrollar durante el semestre la electroestática es la rama de la física que estudia las interacciones entre cuerpos cargados eléctricamente que se encuentran en reposo también podemos decir que la electroestática son aquellos campos eléctricos que no varían en el tiempo o son invariantes en el tiempo como vamos a ver estos campos eléctricos pues va a depender desde la distancia en que hay de la fuente al punto donde queremos estudiar el campo eléctrico la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia al igual que lo es la masa todos los cuerpos van a tener la carga eléctrica la figura vemos tres personajes que a medida que usted vayan leyendo la teoría pues van a ir conociéndolos el primero de ellos es column militar francés que nos dio las fórmulas para la interacción entre cargas y esa interacción es a través de la fuerza tenemos a charles a gauss matemático desarrollo conocido como el príncipe de las matemáticas y nos dejó la ley de gauss que nos sirve para determinar muy fácil el campo eléctrico en distribuciones donde ocurre simetría sólo vamos a ver más adelante que la simetría y por último tenemos además web james clare maxwell lo que él hizo fue demostrar la interacción entre los campos eléctricos y los campos magnéticos a través de las ecuaciones de mazl que vamos a ver durante el desarrollo de la asignatura esas ecuaciones se presentan en forma diferencial y también se presentan en forma integral vamos a comenzar con la ley de coulomb entonces tenemos que la ley de coulomb es una ley experimental aplicada a cargas puntuales más adelante vamos a ver que hay otras distribuciones de carga que no se consideran puntuales que no se consideran puntuales se plantea un modelo macroscópico sin entrar dentro del átomo lo que o la información que nos da esa fórmula es la acción de esta distancia entre cargas donde cargas de igual signo se van a repeler mientras cargas de signo contrario se atraen la fórmula de la ley de coulomb la tenemos acá la fuerza es igual a una constante K por la carga Q1 por la carga Q2 sobre la distancia al cuadrado de ambas cargas por el vector unitario de la distancia que separa ambas cargas tenemos que las unidades son los newtons hay que tener muy en cuenta los subíndices acá tenemos que F12 sería la fuerza la fuerza en la carga Q2 debido a la carga Q1 bueno entonces acá tenemos una representación gráfica tenemos el sistema cartesiano tenemos que del origen parten dos vectores posición uno sería R1 que va del origen a la carga 1 y R2 que va a ir del origen a la posición a la posición donde está ubicada la carga 2 esos serían vectores posición y la distancia que separa las dos cargas un vector distancia estaría representada como R mayúscula 1 2 entonces recuerden los conceptos de vector posición y vector distancia que vimos en la unidad 1 esos vectores posición R1 y R2 nos van a permitir calcular el denominador de la expresión y el vector unitario del análisis de las dos ecuaciones que tenemos acá en pantalla vamos a ver que las fuerzas 1 2 y 2 1 van a ser iguales en magnitud pero con dirección contraria entonces tenemos la fuerza 2 1 en la dirección y la fuerza 1 2 en dirección contraria y esa fuerza está dirigida en dirección de la distancia que las une en la ecuación también encontramos una constante esa constante K es igual a 1 sobre 4 pi excelón sub cero las unidades son metros sobre faradios excelón sub cero es la constante dieléctrica o permitida al espacio libre y nos describe como un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio el valor de la constante de permitividad al espacio libre es 8.854 por 10 a la menos 12 faradios metro entonces tener en cuenta ese valor la mayoría de las calculadoras científicas ya lo traen almacenado en la sección de constantes bueno algunos ítems sobre la ley de column entonces nos describe la fuerza entre dos cargas puntuales entonces esa fuerza es proporcional al producto de las cargas directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcionar al cuadrado de la distancia que la separa la fuerza resultante tiene la dirección de la recta que une a ambas cargas aquí tenemos la distancia que une ambas cargas y ahí tenemos la dirección vemos que está en la misma dirección de ese vector distancia la fuerza en este caso como es una carga puntual es una carga esférica pues va a tener simetría radial entonces nosotros si nos acordamos tenemos una esfera y vamos a tener que las líneas de fuerza salen en dirección perpendicular a la superficie de esa esfera una dirección ortogonal o normal a la superficie de la esfera o sea estaría en dirección a su R tomándolo en coordenadas esféricas ya si lo tomamos en coordenadas cartesianas pues va a tener las tres componentes a su X a su Y y a su Z tenemos que en la ley de Coulomb la carga eléctrica se conserva y pues solamente van a existir dos tipos de carga las positivas y las negativas tenemos la definición de carga puntual entonces es aquella cuyas dimensiones espaciales son pequeñas en comparación con cualquier otra longitud aplicamos la ley de Coulomb hasta cierta distancia porque a partir de ahí pues empiezan a aparecer la fuerza nuclear bueno entonces como no siempre vamos a tener dos cargas interactuando entre ellas y no podemos tener n cargas entonces por ejemplo acá tenemos el origen punto de coordenadas 0,0,0 vamos a colocar unas cargas una carga positiva una carga negativa otra positiva otra positiva y una carga de prueba vamos a colocar la negativa se va a hacer nuestra carga de prueba queremos hallar la fuerza total en esa carga debido a las dos cargas positivas y a la carga negativa entonces entre esta carga negativa y la carga positiva entonces va a haber una interacción como son de signo contrario las cargas pues se van a atraer entonces esta es la distancia que la separa el vector de fuerza en la carga de prueba vamos a llamar a estas cargas q1, q2, q3 para identificarlas y acá q sub p entonces tenemos que el vector de fuerza en la carga de prueba estaría dirigida hacia q1 y esa nos daría una fuerza 1p fuerza en p debido a la carga 1 ahora entre esas dos cargas negativas hay una fuerza de repulsión como son de mismo signo entonces el vector de fuerza estaría en esa dirección y la fuerza sería fuerza en p debido a 2 y por último tenemos q sub p y q3 entonces también son de signo contrario va a dar una fuerza de atracción sería la dirección de la fuerza analizándola desde q sub p y tendríamos que la fuerza en p debido a la carga 3 sería esa ahora podemos sumar las contribuciones individuales de fuerza y determinar la fuerza total sobre la carga de prueba entonces sería la sumatoria de todas las fuerzas involucradas en el problema esa interacción de las cargas puntuales en el espacio además de producir un vector fuerza entre ellas también nos producen unas líneas de campo de fuerza que en el caso de las cargas positivas como vemos en la ilustración esas cargas las líneas de fuerza salen de las cargas positivas vemos ahí dos cargas positivas muy cerca a la otra vemos que las líneas de fuerza no se cruzan ni las unas con las otras entonces digamos que esas líneas de fuerza se repelen igual como ocurre en la fuerza cargas de igual signo se van a repeler y lo mismo pasa con esas líneas de campo como es una distribución esférica pues esas líneas de campo salen de la superficie en forma radial por ejemplo ahora vamos a ver el caso de una carga positiva y negativa entonces vemos que las líneas de campo van a salir de la carga positiva y van a terminar en la carga negativa esas líneas de campo pues nos ayudan a representar la la afectación que ocurre en el espacio al tener esas dos cargas ubicadas es una representación gráfica no nos permite cuantificar que valor tiene ese campo pero si nos permite decir en qué zonas es más intenso y en cuáles zonas es menos intenso de igual forma vemos que las líneas de campo que llegan pues llegan en forma radial a la carga negativa entonces si nos acordamos de la unidad 1 nosotros vimos el concepto de divergencia la divergencia nos informaba si en un punto en el espacio un campo vectorial se comportaba como fuente o como sumidero entonces ese punto en el espacio puede ser una carga positiva o una carga negativa entonces como vimos las cargas positivas se van a comportar como fuentes de campo y las cargas negativas como sumideros de campo y ese campo se denomina campo eléctrico también se reconoce como intensidad de campo eléctrico es una cantidad vectorial tiene magnitud y tiene dirección y para este curso pues vamos a representar esa intensidad de campo eléctrico con la letra E mayúscula entonces recordar que como es una cantidad vectorial pues debemos colocarle la flecha sobre la letra y que es el campo eléctrico el campo eléctrico sería la fuerza por unidad de carga en en el en el campo eléctrico entonces vemos que si tenemos la fuerza si conocemos la fuerza a través de la ley de coulomb si por ejemplo acá en la carga de prueba f sub p nosotros podríamos hallar además de la fuerza hallar la intensidad de campo eléctrico donde simplemente sería dividir esa fuerza entre el valor de la carga de prueba y esa sería la intensidad de campo eléctrico en ese punto del espacio como es fuerza por unidad de carga si entonces tendríamos newtons sobre las unidades de la carga que son los coulomb para ejemplificar los conceptos de ley de coulomb e intensidad de campo eléctrico vamos a desarrollar un ejercicio del libro de elementos de electromagnetismo de sadico entonces el ejercicio 4.1 nos dice que hay cargas puntuales de 5 nano coulomb y menos 2 nano coulomb que se localizan en 2,0,4 y menos 3,0 y 5 respectivamente entonces vamos a utilizar el geogebra que ya tenemos localizadas las cargas como vimos en la representación de la ley de coulomb nosotros teníamos dos vectores posición r1 y r2 entonces vamos a hacer también la representación en entonces tenemos que vamos a definir un vector como utilizar este comando punto inicial punto final punto inicial que sería el origen y el punto final sería la ubicación de la carga A entonces ese sería el vector posición vamos a llamar a ese vector r sub a y pues por definición ahí como lo definió geogebra vamos a llamar a la carga A y la carga B o sea q sub a q sub b lo mismo para el otro vector posición parte del origen y va hasta donde está ubicado en el punto menos 3,0,5 y ahí tenemos los dos vectores posición que nos representan o nos están mostrando o nos están mostrando con gráficas la descripción en palabras del enunciado vamos a cambiarle los colores para hacerlos diferenciarlos ahí ya tenemos las dos cargas ubicadas en el espacio con sus respectivos vectores distancia vamos ahora a ubicar la carga de prueba vamos a llamarla q sub p está en el punto 1, menos 3 y 7 a esa carga de prueba también vamos a dibujarle el vector posición entonces parte del origen y el punto final es donde está ubicada vamos a también a cambiar el color colocarle un color distinto y ahí tenemos los tres vectores posición que me indican la posición de cada una de esas cargas con respecto al origen del plano cartesiano entonces como nos piden determinar la fuerza sobre la carga de prueba la carga de un nanoculum en esa carga de prueba pues vamos a tener que la fuerza total en la carga de prueba va a ser igual a la fuerza en p debido a la carga más la fuerza en p debido a la carga b la fuerza es una cantidad vectorial entonces tiene magnitud y dirección entonces primero vamos a calcular la fuerza en p debido a la carga a entonces tomando la ley de coulomb vamos a tener que va a ser la multiplicación de las cargas q sub a por q sub p reemplazamos el valor de k que es cuatro pies en un sub cero aquí vamos a tener la magnitud de la distancia que hay entre a y p al cuadrado por el vector unitario de la distancia r a p entonces esta es una cantidad vectorial es un vector entonces primero vamos a determinar r a p como lo vimos en la unidad 1 sería la posición del punto p 1 en a sub x menos 3 a sub y más 7 a sub z menos la posición donde está la carga a sería 2 a sub x es 0 en a sub y más 4 en a sub z realizando la resta entre vectores vectores tendríamos vamos a hacerla acá primero en geogebra vamos a representar ese vector distancia entonces teníamos el vector punto inicial es un vector r a a p entonces el punto inicial sería el punto donde está la carga a y el punto final donde está la carga p así se define en geogebra entonces ahí vemos la representación del vector distancia entre la carga a y la carga p bueno después de ver en geogebra la representación gráfica del vector distancia entre a y p entonces aquí la calculamos de forma de que la carga p y la forma manual sería la distancia que hay del punto donde está ubicada la carga p menos el punto donde está ubicada la carga a recuerde que esta nomenclatura de los sub índices la vimos en la unidad 1 análisis vectorial entonces haciendo la resta 1 menos 2 menos 1 en a sub x menos 3 menos 0 menos 3 en a sub y más 7 menos 4 nos da 3 en la dirección a sub z este sería el vector distancia calculamos su magnitud o sea acá una de las componentes al cuadrado acá me faltó el cuadrado entonces menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado entonces nos da 19 raíz de 19 bueno teniendo ya esos datos reemplazamos acá los datos de la fórmula q sub a 5 nC q sub p 1 nC 4 pi x 0 tenemos la distancia que la calculamos raíz de 19 al cuadrado por el vector unitario entonces el vector unitario sería a tomar cada una de las componentes de la distancia r a p y dividirla en la raíz en raíz de 19 entonces menos 1 en dirección a sub x sobre raíz de 19 menos 3 sobre raíz de 19 en la dirección a sub y más 3 sobre raíz de 19 en la dirección a sub z entonces multiplicando este término por cada una de las componentes obtenemos la fuerza en p debido a entonces ahí ya tenemos la fuerza en cada una de las componentes la dirección a sub x en la dirección a sub y y en la dirección a sub z etc con unidades de newtons entonces vamos ahora a ver la representación del vector distancia entre la carga b y la carga p en geogebra entonces en geogebra utilizamos el mismo comando vector punto inicial punto final en este caso el punto inicial definido en geogebra va a ser el donde está la ubicada la carga b en menos 3,05 y el punto final es donde está la carga de prueba en el punto 1, coma menos 3,7 entonces ahí tenemos la representación del vector distancia vamos a cambiar el color vamos a cambiar el color vamos a cambiar el color entonces solo nos faltaría calcular la fuerza en la carga de prueba debido a la carga b entonces lo mismo partiendo de la ecuación de ley de coulomb tenemos la carga b por la carga de prueba sobre 4pi excellent sub 0 entonces ahora va a ser la distancia la distancia de b a p por el vector unitario de b a p aquí entonces primero hallamos el vector distancia entre las cargas entonces lo mismo sería la posición de la carga de prueba menos la posición de la carga b menos la posición de la carga b entonces tendríamos que el vector el vector sería 1 menos menos 3 entonces sería 4 en a sub x menos 3 menos 0 menos 3 en a sub y y 7 menos 5 sería más 2 en la dirección a sub z calculamos la magnitud entonces cada una de las componentes al cuadrado y a la suma de esas componentes al cuadrado le sacamos la raíz entonces calculando nos daría raíz de 29 entonces reemplazamos en la fórmula para hallar la fuerza la carga b es de menos 2 nano coulomb la carga de prueba la carga de prueba 1 nano coulomb 4pi exelon sub 0 la distancia raíz de 29 al cuadrado acá arriba me faltó el cuadrado acá arriba me faltó el cuadrado por el vector unitario entonces el vector unitario tomamos cada una de las componentes a su x a su y y a sub z y la dividimos entre raíz de 29 a su y a su y Would son de la entonces calculamos calculamos primero el valor de este término entonces sería igual a menos 6.198 por 10 a la menos 10 y eso lo vamos a multiplicar así como hicimos en la anterior fuerza por cada una de las componentes del vector unitario de dirección la carga P debido a la carga B entonces lo último que resta por hacer para el ejercicio es calcular la fuerza total entonces vamos a tener que la fuerza en la carga P debido a más la fuerza en la carga P debido a B nos daría la fuerza total entonces ahí reemplazamos los valores que obtuvimos en los cálculos y hacemos la sumatoria por componentes de dirección y ahí tendríamos la fuerza total en la carga P ahora nos piden hallar la intensidad de campo eléctrico entonces a partir de la definición tenemos que la intensidad de campo eléctrico sería igual a la fuerza fuerza total sobre la carga entonces la fuerza es lo que acabamos de calcular y como nos están pidiendo el campo eléctrico en el punto 1 menos 3 y 7 la única carga que hay en ese punto es la de un nanoculum entonces dividimos por un nanoculum y obtenemos la intensidad de campo eléctrico entonces ahí ya tenemos resuelto el ejercicio calculamos las fuerzas calculamos la intensidad de campo eléctrico y ahora vamos a ver unos ítems que requieren atención entonces tenemos que vea que allá en la respuesta obtuvimos que el campo eléctrico estaba dado en newton sobre coulomb y acá en el libro nos da voltios sobre metros listo nosotros podemos expresar la intensidad de campo eléctrico ya sea con unidades de newton sobre coulomb o voltios metro ahí tenemos la conversión vemos que newton y coulomb son unidades que se pueden expresar en unidades fundamentales como son los kilogramos los metros los segundos los amperios entonces ahí hacemos todo el procedimiento y demostramos que tanto las unidades de campo eléctrico pueden ser voltios sobre metros o newton y otro ítem que quería explicar está relacionado con las gráficas en este geogebra tenemos graficadas son los vectores posición y los vectores distancia nos faltaría dibujar donde estarían las líneas de fuerza entonces vamos a hacerlo vamos a pasarlo aquí al powerpoint para poder visualizar y dibujar esas líneas de fuerza entonces este es el vector distancia no es la misma dirección de fuerza entonces como estamos analizando la fuerza en la carga P entonces y ambas son de igual signo o sea se van a repeler esta carga es positiva la carga P también es positiva entonces sería una fuerza de repulsión analizándola desde el punto que nos piden ese sería el vector de fuerza F A P fuerza en P debido a la carga A y si lo analizáramos desde el punto de vista de la carga A esta sería la dirección de la fuerza y sería F P A o sea la carga en A debido a P ahora analizando la carga B la carga B es negativa entonces entre ellas va a ser una fuerza de atracción desde tomando el punto de referencia de la carga P sería el vector de dirección de la fuerza entonces esa sería la carga la fuerza en P debido a B y analizándola como punto de referencia tomando A B como punto de referencia sería la fuerza Pb Fuerza en B debido a P con esto terminamos lo que es ley de Coulomb e intensidad de campo eléctrico dejen sus preguntas en los comentarios o guárdenlas para la sesión de asesoría que estamos haciendo los martes y los jueves nos vemos en una próxima oportunidad nos vemos en una próxima oportunidad